Los espacios que encabezará cada partido político en la coalición PAN-PRD están casi listos, en donde el número de alcaldía cerrará 5-5, mientras que los panistas irán con 6 de los 15 distritos, dejando los 9 restantes al PRD. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez, explicó. Y las mujeres, Lázaro Cárdenas, Cozumel, está encabezando el PAN. Benito Juárez, está encabezando el PRD. De la zona sur, Otompe Blanco, encabeza el PAN. Bacalar, José María Morelos, encabeza el PRD. Y Felipe Carriopuerto, Tulum y Solidaridad, estamos por definirlo. Indicó que la intención es mandar candidatos ganadores, con garantía de triunfo para la alianza. En cuanto a las diputaciones, explicó. Está acordado que el distrito 2, que tiene sede en Otompe Blanco, en Chitumal, el distrito 6, que es Cozumel, el distrito 14 y 15, que es los que compartimos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas con Benito Juárez, 14 y 15, el 9, de aquí de Benito Juárez, y el 10, que estamos también ahí acordando, son los que va a encabezar Acción Nacional. En total, estaríamos encabezando al día de hoy 6 distritos de 15. El PRD estaría encabezando los otros 9. En el caso de la conformación de la planilla en Benito Juárez, hasta ahora la propuesta es de 5 espacios, 3 que ya traían y los 2 que dejarán PT y Movimiento Ciudadano, que ya no formarán parte de la alianza para este proceso electoral. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.